Cuando empezamos a buscar la ley en el 2006, pensar en tener dos rodajes juntos en un momento, películas en postproducción, con técnicos de misiones contratados, con recursos provinciales, nacionales, privados, trayendo también inversión a la provincia, era como un sueño. Nosotros a principios de año lanzamos la línea de crédito, se presentaron cuatro proyectos, dos son los que están hoy acá que cumplieron con toda la documentación y están monetizándose, los otros dos van a ser próximos, y además los aportes no reintegrables que son un complemento a los fondos de Inca para que estas producciones se desarrollen acá. Y otra cosa importante que también acabamos de cerrar con el gobernador es la proyección para el inicio del 2019 que va a demandar un aporte aproximado de 15 millones desde la provincia y una inversión que, digamos, esos 15 millones traen 66 de inversión de recursos nacionales y privados asociados a estos proyectos. Bueno, estamos aquí en Misiones por transcurso de cinco semanas, ya desde el principio de octubre, en el marco del rodaje de una película que se llama El silencio del cazador, quinta película del director Martín de Salvo. Contamos con el desarrollo en distintas provincias de lo que es una ley de cine como la que existe aquí en Misiones ya desde hace algunos años, y esto trae enormes beneficios para la cultura en general, pero también para la provincia en particular, ¿no? Porque no solamente la cultura audiovisual a través de una película tiene la posibilidad de hacer conocer historias que nos incluyen, poder hacer conocer, digamos, cuentos, relatos de lo que sucede en nuestro país, sino que también al fomentar la industria cinematográfica también se puede llevar adelante mucho lo que es la industria del turismo. Nosotros, como integrantes del medio audiovisual, estamos encantados y agradecidos con la gobernación de Misiones, primero por seguir impulsando este tipo de medidas y fomentos a la gente de Misiones, básicamente por la maravillosa hospitalidad, la enorme hospitalidad, el cariño y la predisposición como para sumarse a esta movida tan grande. Aquí estamos para contarle al resto de Argentina eso y aquí estamos para agradecerles a ustedes. Gracias por ver el video.